El único momento cuando alguien aporta algo es cuando no es egoísta. La única vida que impacta a la demás es una vida que se despoja de sí mismo, da su tiempo, da su recurso, da su consejo, da atención, da, da, da. Esa es la vida que tiene fuerza. Es lo contrario al egoísmo. Quiero recibir, quiero dar, no quiero nada. Hay gente por lo que está enferma, le vienen a visitar. Se enferma a otro, se olvida. Alguien le ayudó en algo, agradece. Le toca al ayudar, se hace el tonto. Eso es un egoísmo atroz. Nadie deja un buen legado no amando a nadie. Nadie. Si vos querés dejar un gran legado a alguien, a tus hijos, a tu familia, al mundo, a tu país, a tu comunidad, a tu empresa, a lo que fuera, a tu iglesia. Nadie va a dejar un buen legado no amando. Y a la vez, se amó otra vez encima de sí mismo. No, no es ni una virtud. Los cristianos no pueden vivir una vida egoísta. No, no pueden. Escuchad, no, pero yo soy cristiano y puedo, pastor, y soy súper egoísta. Entonces, no sos cristiano. Repito, podemos tener rasgos de egoísmo. Todos los tenemos. Pero el estilo de vida egoísta no da nunca. Jamás apoya. No da tiempo, no da recursos, no da consejos, no da aliento. No sale su comodidad nunca. Pues bien, nos está manifestando el amor. Y sin amor no es nada. ¿Cómo Dios va a decir, mi hijo, no es nada? Una vez me dijo a mí una mujer, ya bastante mayor, que dijo, yo no puedo creer que esté lleno del Espíritu Santo una persona que todo el día se está quejando, digo ella. Ay, me golpeó lo gigante esa mi hora. Porque yo pensé que no podía concebir un hombre lleno del Espíritu Santo que sea un promiscuo, un borracho. Pero que se esté quejando todo el día, y es cierto, es cierto. Bueno, yo también no consigo una persona que diga, yo estoy con el Espíritu Santo y soy egocéntrica. Un egoísmo duro, ¿verdad? Hacer lo que yo quiera sin importarme el daño que le pueda causar a otro. Y a veces inclusive es cruel. Porque hace saber que se va a hacer lo que él quiere que se haga. Es una vida egoísta. Y los corintios se portaban así. Ya lo habíamos dicho. Pablo les confronta y les dice, tienen todo menos amor. Y al no tener amor no tienen nada. Incluso sus dones espirituales, lo más lindo que puede haber de Dios, no le era nada por culpa de su carácter desamorado y egoísta que tenían como iglesia. El amor no guarda rencor, dice la Biblia. Bueno, la palabra logipsomai en griego tiene relación con rencor y tiene un sentido de un contador, del contador que lleva la cuenta. Fíjense que interesante, ¿verdad? Entonces, el amor no hace cuentas. Y alguien que guarda registro constantemente y le va a cobrar a todo lo que pasó, tiene una falla en su amor. No me importa. Gracias. No me importa. Gracias.